Música Mi nombre es Priseida Eclesias, represento a la comarca Cunayela y cuatro territorios de Nación Cuna. Mi nombre es Yoira Berchi y represento a la comarca Nassoster, del área de Bocas del Toro. Me llamo Leonidas Aguilar, yo represento la comarca Nove Buglé y es un placer formar parte del comité técnico del miembro asesor indígena Panamá. Mi nombre es Andrea Linomachi, soy del Congreso General Tierra Colectiva Emberá, Hueuná. Ahorita estoy presentando aquí en la mesa técnica de AIPAR como cuatro territorios, haciendo presentes los cuatro territorios de nuestro congreso que es Tierra Colectiva Emberá, Comarca Emberá, Alto Bayanos y Pueblo Hueuná. Música Sí, mi pueblo, mi grupo originario, para nosotros la naturaleza tiene un valor muy significativo, puesto que se ha convertido prácticamente en nuestro hogar, nuestra vida cotidiana, la relación con la naturaleza tiene mucho significado para nosotros porque le damos, nos da vida y lo protegemos. Que en ella nosotros sacamos provecho lo que es nuestras comidas, nuestros alimentos, medicinas tradicionales, y nuestra necesidad y el buen vivir, sentimos que la paz habitamos en nuestro territorio. Y entonces es la manera de nosotros convivir dentro de ella. Y por eso es verdad, nosotros luchamos para nuestro territorio propio porque donde nosotros habitamos está la montaña. La relación entre nuestro pueblo y la naturaleza es muy estrecha. Nosotros creemos y consideramos a la naturaleza como nuestra madre, como aquella a la que debemos proteger, que debemos cuidar, es la que nos da el alimento, la que nos da el agua, la que nos da el aire. Y para nosotros es muy importante el cuidado de ella, nosotros convivimos con ella, la protegemos, la cuidamos, y por eso muchas veces se pueden observar, no solamente dentro de nuestro territorio como Comar Canazos, sino dentro de todos los territorios en todo Panamá, de que hay una gran cantidad de bosques, una gran cantidad de biodiversidad, pero es por esa cosmovisión que nosotros tenemos de convivir de forma estrecha y convivir de forma tranquila con la naturaleza, sin alterarla, sin destruirla, sin matar, sin talar. La tierra nos hace muchas cosas, y yo y nosotros, ¿qué hacemos por ella? Porque dentro de la tierra, ahí está la mujer, ahí está la madre, ahí está la hija. Así que como somos mujeres, somos íntegros con la naturaleza. Bueno, si hablamos de desafíos, hay muchos, ¿verdad? Uno, difícil acceso, difícil acceso de la educación, difícil acceso a la salud, difícil acceso al buen nivel de trabajo. Unos desafíos tan grandes que tenemos, que es nuestra cultura, que es nuestro lenguaje, y nuestra cosmovisión, y queremos fortalecer tanto este y también espiritualmente. Los desafíos que nosotros como pueblos indígenas en Panamá enfrentamos es que muchas veces se desplaza la ayuda económica que se nos da a nosotros como pueblos. Se olvida que nosotros existimos, se olvidan algunas necesidades educativas de salud que tienen nuestras comunidades, por lo cual es uno de los grandes desafíos que enfrentamos. Además de que como esta situación sucede, muchos indígenas se desplazan a otras áreas y salen de sus territorios en busca de una mejor educación, de una mejor salud. Y muchas veces esto lleva a que nos olvidemos de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, y que nos occidentalicemos un poco. Básicamente para nosotros los desafíos más grandes es romper la brecha de la pobreza. A pesar de que estamos cubiertos de cientos y miles de hectáreas de tierras, la realidad es que los indígenas, la población indígena, está enfrentando una situación bastante crítica en tema de necesidad alimentaria, necesidad económica. Yo opino que serían ayudas técnicas y de capacitaciones, puesto que nosotros, quizás como pueblos indígenas, tenemos el conocimiento cultural, el conocimiento de las tradiciones, tenemos las ganas de preservar esas culturas y tradiciones. Pero muchas veces se nos limita tanto el recurso económico, el recurso de conocimiento, y creo que las fundaciones como estas nos ayudan a complementar tanto el conocimiento técnico y como el conocimiento cultural de los pueblos indígenas. Bueno, hay muchas organizaciones indígenas creadas en cada territorio, en cada comarca. En el caso de Noven, Juglen, muchos de los indígenas que están organizados en tema de artesanía, en tema de mercadeo, creo que necesitamos organizaciones que puedan impulsar esa iniciativa y que el indígena pueda tener acceso directo a los diferentes mercados para que pueda vender su producto y tenga acceso a recursos económicos. Me gustaría tener una escuela de la cultura para ayudar a los niños a enseñar sobre la identidad de la mola, cómo se elabora la vaca y cómo hacemos las tinajas que nuestros abuelos, abuelas, nos ha usado mucho para braceros, para los platos que venían de la tierra. Y hoy en adelante ya no vemos muchas cosas como esa artesanía. Sobre todo lo que nosotros recomendamos acá a las fundaciones, a los aliados estratégicos, es que nosotros podamos unir la fuerza, trabajar equitativamente con nuestras autoridades y planificar muy bien y siempre y cuando que no se puedan equivocar, sino siempre en coordinación con las autoridades. Y entonces haciendo una unión con nuestras autoridades sería lo máximo para así llevar nuestro desarrollo a nuestro territorio. Trabajar con AIPAR para nosotros es una meta, sobre todo una ilusión también que AIPAR pueda fortalecer la capacidad organizacional de cada grupo indígena, sobre todo mujeres emprendedoras que día a día están luchando con el único objetivo de sustentar la familia. A ellos las capacitaciones de organizaciones pueda llegarle y que creo que más que entregarle un recurso directo a las organizaciones es capacitarlo, es formarlo, educarlo para que pueda transmitir ese conocimiento a las siguientes generaciones. Nosotros esperamos con este programa lograr más capacitaciones para nuestros líderes y lideresas. Creo que es un punto muy importante porque nosotros podemos crear nuevos líderes dentro de nuestras comunidades, no solamente a los adultos. Puedo hablar por mí, que formo parte de la juventud y creo que es muy importante en la juventud de nuestras comunidades poder crear esos futuros líderes que en algún momento nos van a representar en todos lados y que también van a tener ese conocimiento, no solamente un conocimiento técnico, sino también de preservación de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Sinceramente es una oportunidad, es una puerta para nosotros que estamos entrando, una oportunidad muy grande porque es como que si nosotros entráramos en la puerta para el futuro desarrollo de nuestra comunidad y para nosotros es una bendición. Yo pienso que es un programa muy importante porque si estamos viviendo en un desafío tan grande tantas necesidades que tiene el pueblo cuna y espero que nos aporten, nos ayuden y nos dan capacitaciones y nos dan consentización a la mujer, pero tiene que ser el mismo pueblo que consentice al pueblo, porque así mejor entendemos perfectamente el lenguaje del pueblo, hay que ser escuchado el lenguaje de la mujer y como los pájaros cantan, así mismo la mujer puede ser entendida desde la cosmovisión del pueblo cúmico. ¡Gracias!